Dios del cielo y de la tierra de reunirnos en tu nombre Padre Santo gracias te damos bendito Dios del cielo por esta oportunidad que tenemos de alabarte Señor de exaltar tu nombre Señor de exaltar tu grandeza en nuestras vidas Padre Celestial gracias te damos bendito Dios del cielo también por la palabra que tú tienes para nosotros hoy Señor yo te ruego Dios que tú prepares nuestros corazones Señor para que estén dispuestos a recibir de ti Padre Santo y que nuestra voluntad Señor también sea motivada Padre Celestial a obedecer tu palabra Padre Santo te lo pedimos en Cristo Jesús Dios y te damos gracias por tu presencia en nuestros días Señor y en nuestra vida y en este momento Padre Santo te alabamos Dios te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia amén y amén nuestros corazones insaciantes insaciables son hasta que conocen su salvador tal y como somos nos amó hoy nos acercamos sin temor Jesús Él es el alma que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo basta 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 Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amor Hoy nos acercamos Sin temor El es el agua que abre Nunca más tenemos Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo 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 Esto no es una actuación No es por emociones Por lo que yo canto Solo tú eres la razón Por siempre cantaré Y con todo gritaré Solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar Cantar solo por cantar Lo que quiero es adorar Mi atención entera Es lo que deseas Tú no buscas perfección Una canción no es suficiente Toda mi vida es lo que quieres Quiero adorarte para siempre Mi alabanza tú mereces Por siempre cantaré Y con todo gritaré Solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar Cantar solo por cantar Lo que quiero es adorar Oh, 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 oh Por siempre cantaré Y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey No puedo imaginar, cantar solo por cantar Lo que quiero es adorar Bueno querida familia, muy buenos días Gracias, damos a Dios por este tiempo de alabanza que estuvo muy especial Y dispongámonos ahora a escuchar la palabra de Dios Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con nuestra toma de decisiones A veces tomamos decisiones que no son acertadas Y quizás pasamos mucho tiempo sufriendo por causa de esas malas decisiones Y bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando sobre lo esencial Para llevar una vida en alianza con Dios Y dijimos que necesitamos básicamente cinco cosas Personas con quienes convivir Necesitamos principios para guiar nuestra vida Necesitamos una profesión que ejercer Necesitamos el poder para vivir Necesitamos un propósito por el cual vivir Y hemos pasado un par de semanas hablando también sobre las personas con quienes convivir Y cómo podemos conectarnos con la gente La semana pasada empezamos a ver unos principios para guiar la vida Vimos cinco maneras de profundizar en la palabra de Dios Y hoy quiero llevar esto a un paso más Y hablar acerca de cómo usar la Biblia para tomar decisiones sabias Y no hay lugar a duda Hoy en día nos enfrentamos a decisiones más importantes que nunca Vivimos en una cultura de opciones múltiples Y estamos viviendo en medio de una pandemia que nos lleva a tomar decisiones importantes cada día Y es decir, si usted toma la determinación de montarse en un bus Esa ya puede ser una decisión de vida Porque puede contagiarse en ese momento, ¿no es cierto? Cuando usted toma la decisión de no usar el tapabocas Puede ser que esté haciendo una mala decisión Y esté contaminando a otras personas El problema es que a veces una decisión Que aparentemente es insignificante o trivial Puede causar impacto importante Que cambie el rumbo de su vida y el rumbo de la vida de otras personas Hay ocasiones cuando una pequeña decisión puede cambiar por completo La dirección de su vida ¿Y cuál es la clave para hacer decisiones sabias? La clave es escuche a Dios En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 5 Dice, si quiere más comprensión y discernimiento Pronto aprenderá la importancia de reverenciar al Señor y confiar en Él Les enseña a discernir entre el bien y el mal Y a tomar siempre la decisión correcta Si quiere hacer decisiones acertadas Escuche a Dios Y esta mañana tenemos un mensaje muy práctico para usted Y vamos a ver seis criterios bíblicos prácticos Para evaluar una decisión Alguien me preguntó ¿Cómo se sabe cuando Dios le está hablando a uno? ¿Cómo se sabe cuando uno no está inventándose que Dios le está diciendo? ¿Cómo hacer para poder entender cuál es la voluntad de Dios para hacer ciertas cosas? Y hoy vamos a resolver estas preguntas Seis principios o criterios para tomar decisiones Y para los padres de familia Quiero recomendarles que es preciso que les enseñen estos principios a sus hijos Y con ellos Podrán saber lo que Dios quiere Que usted haga también Hay muchos principios en la Biblia Pero estos digamos son los seis principios básicos Y cuando usted va a tomar una decisión Hay decisiones que pueden ser desafortunadas Hay decisiones que pueden cambiar por completo la vida de una persona Hay decisiones que se convierten realmente en el punto de quiebre de la vida de una persona Y por lo tanto necesitamos probar nuestras decisiones Y la prueba ideal, la primera prueba que tenemos que hacer Es si lo que nosotros vamos a hacer Está en armonía con la palabra de Dios Y esta es la primera prueba que nosotros podemos hacer Para ver si esa decisión que estamos tomando Está o no dentro de la voluntad de Dios Y tenemos que preguntarnos Esto que estoy a punto de hacer ¿Qué dice la Biblia con relación a hacerlo? Esta debe ser la primera prueba que uno debe hacer ¿Qué dice Dios al respecto? En la vida uno tiene que decidir cuál va a ser su máxima autoridad Y en realidad esta se reduce solamente a dos opciones La palabra de Dios va a ser la autoridad sobre la cual va a basar sus decisiones en la vida O el mundo será lo que va a determinar sus decisiones La palabra o el mundo Lo que dice Dios o lo que dice la gente Si usted pasa su vida Dependiendo de la opinión popular Definitivamente va a estar siempre pasado de moda Porque la opinión siempre cambia Constantemente está cambiando Y lo que era de moda hoy Dentro de poco tiempo ya no será moda Y va a pasar Así que las opiniones del mundo Cambian con mucha frecuencia Tienen un cimiento muy inestable No tienen principios para guiar su vida Si solo está basada en la cultura En lo políticamente correcto O en las encuestas de opinión O en el que dirán Por otro lado si usted basa su vida en la palabra de Dios La verdad nunca cambia La verdad siempre es veraz De manera que si Dios dijo algo hace 10 mil años Que era malo Eso 5 mil años después va a ser malo Y hoy va a ser malo también De tal manera que no importa Lo que dicen las encuestas Lo que dice la opinión Lo que dice la gente No importa si es políticamente correcto o incorrecto No le doy importancia a lo que dicen En la televisión o los medios de comunicación Si Dios dice que es malo Es malo y punto Siempre ha sido malo y siempre lo será Si Dios dice que es bueno Siempre será bueno Así que usted puede elegir Entre construir su vida Sobre un cimiento movedizo inestable O construir su vida Sobre lo que Dios dice que nunca varía Lo cual le da un cimiento sólido y firme Aunque todo lo demás esté fluctuando Dios ha establecido en el universo ciertas leyes Hay leyes físicas que las conocemos Como la ley de la gravedad Esa es una ley del universo Lo que sube siempre tiende a bajar Las leyes morales y las leyes espirituales También Dios las estableció Dios constituyó el universo Alrededor de las leyes No las hizo porque Él era un Dios caprichoso Que arbitrariamente dijo Bueno voy a invitarme Inventarme unas leyes Sino que Todas las leyes Que Dios estableció Son para beneficio del hombre Y cuando el hombre coopera Con los principios del universo Tiene éxito La vida es más fácil En cambio si rechaza esas leyes Se revela contra las leyes Si no hace caso de los principios Que Dios ha establecido Es usted el que va a sufrir Usted nunca quebranta las leyes de Dios Ellas finalmente lo quebrantan a usted Y si yo subo al techo de un edificio Y salto No voy a quebrantar la ley de la gravedad La ley de la gravedad va a funcionar Y seguramente voy a caer Y voy a estortillarme Finalmente la ley de la gravedad Va a quebrantarme a mí Y lo mismo cierto es Con las leyes morales Y con las leyes espirituales No puede desdeñar a Dios Y salir ileso De ninguna manera Inevitablemente Llegará el día de entregar cuentas Cuando usted infringe Los principios de Dios Y finalmente Estará buscándose problemas Entonces la primera pregunta Es una decisión ¿Qué dice Dios al respecto? Esto es muy importante Actuar de acuerdo con lo que Dios dice Que debemos hacer Si Dios dice que está bien Entonces lo haremos Si Dios dice que no está bien Entonces no lo hacemos No importa lo que diga la gente No importa lo que el 99% de la gente Este diciendo No importa lo que sea Políticamente correcto Si Dios lo prohíbe No lo voy a hacer Salmo 119, 105 Dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La palabra de Dios Es como una linterna Para la vida Es como un manual de vida La palabra de Dios Nos indica lo que nosotros Debemos hacer La Biblia dice que Está la palabra de Dios Para el beneficio del hombre Ahora Usted se pregunta Lo que estoy a punto de hacer Está en armonía Con la palabra de Dios Seamos honestos A veces Comprender los principios de Dios No es Muy fácil Ahora Permítame compartir con ustedes Un secreto No es necesario Comprender los principios de Dios Para ser bendecidos por ellos Solamente necesitamos Seguirlos Y obedecerlos No tenemos que comprender Por qué Dios dice lo que dice Estaríamos juzgando a Dios Recordemos que Dios es Dios Y no Nosotros Él puede Establecer cualquier regla Que quiera Porque Él es el creador Él es Dios Pero si usted Coopera con esos principios Aun cuando no los entiende Si los obedece Va a recibir bendición Yo no comprendo Por ejemplo Cómo funciona la electrónica Sé que funciona Pero no sé exactamente Cómo el celular Capta la imagen La guarda Y la transmite Sin Por medio de unas ondas Cercianas O no sé cómo se llamarán Pero Pero lo cierto El caso es que Viajan A una velocidad De la luz Impresionante Y una foto Que yo tomé hoy En este instante Pueden Alguien Estarla viendo En este mismo momento En Japón O en la China O en la Conchinchina Yo no entiendo Cómo funciona Esto me parece maravilloso Puedes hacer un video Y mandarlo Y al instante Lo puede estar viendo Miles de personas No sé cómo funciona La verdad No entiendo Cómo funciona Pero sin embargo El hecho de no comprender Cómo funciona No me limita Para no poder Disfrutar De los beneficios Que me trae mi celular Así pues Que no tiene que saber Por qué Dios ha dicho Lo que dice en la Biblia Acepte que es Para su propio beneficio Lo único que tiene Que saber es Que si yo lo sigo Voy a ser beneficiado Por obedecer La palabra de Dios Pero si no lo hago Si desobedezco Yo voy a ser Quien va a sufrir La tentación Más antigua Conocida por el hombre Es la tentación De dudar De la palabra de Dios Cuando quiera que Encontramos algo En la Biblia Que no nos parece O cuando pensamos Que es un poco Restrictivo O anticuado O pasado de moda Entonces empezamos A dudar De la palabra de Dios Y empezamos a decir ¿Realmente dice la Biblia Que uno Debe hacer O no hacer esto? En realidad Dios lo dijo Para este tiempo Porque entonces Empezamos a argumentar Y a racionalizar No, pero es que Ese mandamiento Debió ser Para la época De Moisés O para la época De los apóstoles ¿No? Pero estamos En el siglo XXI ¿No? El tiempo ha cambiado Las costumbres han cambiado La moda ha cambiado No, no nos equivoquemos La palabra de Dios Es la misma Ayer, hoy Y por los siglos Y lo que dice En la Biblia Que está bien Estará bien Siempre Pero Lo que está mal Siempre estará mal Recordemos que La tentación original De Satanás Que usó contra Adán Fue La duda El diablo Trató de Hacerle caer En duda A la mujer Y le preguntó Y le dijo Es cierto Que Dios te puso Aquí en este jardín Donde hay tantos árboles Pero no puedes Comer de ninguno De ellos ¿Verdad? Y la otra Empezó a hablar Con Satanás Y le dijo No, no es cierto Sino que Dios dijo Que solamente Del árbol Que está en medio Del huerto No podemos Tocar Ni podemos Comer de él Y ahí empezó A decir mentiras La mujer Porque el Señor No dijo Que no lo pudieran Tocar Solamente dijo Que no pudieran Comer de él Lo cierto del caso Es que cuando entra Duda De alguna manera Empezamos a flaquear Y a darle Opciones Al diablo Para que Nos quite Los argumentos Y entonces Caemos En el pecado Tomar una decisión Es algo muy importante En la vida Y la prueba Primero Es que Dice Dios Al respecto Si Eva Hubiera Pasado Esa prueba Y hubiera Preguntado Que dice Dios Al respecto De esta fruta Debo comerla O no debo Comerla En la Biblia Dice que No debes Comerla Ah bueno Pues no lo voy A comer Punto Y ya Verdad Si hubiera ahorrado Muchos problemas La segunda prueba Es la prueba De la integridad ¿Desearía usted Que todo el mundo Supiera Que la decisión Que está tomando Hoy Usted la está tomando Conscientemente ¿Desearía que todo el mundo Sepa Qué es lo que está haciendo? Si está tomando Una decisión Y le preocupa Lo que los demás Piensen Porque se enteren De su decisión Entonces Lo más seguro Es que esto indica Que hay una mala decisión Porque las malas decisiones Siempre conducen A secretos Y esas clases De secretos Siempre resultan En sufrimientos Para la vida Proverbios 10 9 Dice El que camina En integridad Anda confiado Más el que Pervierte Sus caminos Será Quebrantado Note que no dice Podrá ser Quebrantado Hay una posibilidad De que Si pervierte Sus caminos Sea quebrantado No Es taxativo Y dice El que pervierte Sus caminos Será Quebrantado Esto ya es un juicio Ya es una decisión Y es una advertencia Y todos hemos visto Cómo sucede esto Si está por tomar Una mala decisión Ya sabe Que es una mala decisión Sabe Que no es la opción Que debe escoger Pero antes de tomar La decisión Usted racionaliza Dice Lo voy a hacer Porque nadie lo sabrá Inmediatamente El momento en que Escoge este camino Empieza a pensar Uy caray Qué tal si me descubren Y empieza a sufrir Y siente miedo Y esto es cuando Ha violado La prueba De la integridad La prueba De la integridad Es que La vida pública Y la vida privada Concuerden perfectamente Lo que está En su corazón Y lo que está En su vida Deben ser una sola cosa Su caminar Su hablar Lo que dice Lo que hace Lo que piensa Tiene que estar En armonía Uno con el otro Y la verdad es que Al hablar de integridad Aún cuando logre Engañar a todo el mundo No puede engañarse A sí mismo Si viola Su propia conciencia Va a pagar un precio Porque va a tener Porque va a tener Un sentimiento De culpa Que va a estar Condenándolo allí Santiago 4.17 Dice El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le será contado Por pecado Si sé Hacer lo correcto Pero violo Mi conciencia Y escojo Hacer lo malo Es pecado Así que Una pregunta Que debe hacerse Al tomar una decisión Es puedo hacer esto Sin remordimientos Cada vez que viola Su conciencia Cae en un gran error A veces pensamos De la siguiente manera Sabemos que estamos A punto de hacer Algo malo Sabemos que No deberíamos hacerla Pero Este pensamiento Viene a la mente Aunque no sea correcto Y yo sé Que no estoy Haciendo lo correcto Lo voy a hacer De todos modos Porque yo sé Que Dios Me va a perdonar después Él es un Dios De perdón Ahora la pregunta es ¿Qué clase de tonto Piensa usted Que es Dios? Pensamos que El que peca Y reza Empata Perdónenme Pero Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará De tal manera Que Dicen la palabra De Dios Que si nosotros Pecamos Deliberadamente Ya no queda Más rescate Por el pecado Porque hemos Sollado La sangre De Cristo No podemos Tomar decisiones De hacer Lo que está En contra De la voluntad De Dios Y salir Ilesos Siempre vendrán Consecuencias Sobre nuestra vida Y la única razón Por la que Él no quiere Que nosotros Tomemos Ese tipo De decisiones Es porque Él nos ama Y quiere lo mejor Para nosotros Quiere protegernos No porque Él no quiere Que disfrutemos Del pecado Realmente El pecado Trae en sí Deleite Pero el Señor No quiere Ese tipo De deleite Porque ese Tipo De deleite Trae Condenación Hay consecuencias En la toma De decisiones Y cuando Tomamos Malas decisiones Siempre Deja heridas Y deja cicatrices En nuestra vida Como pastor He visto Una y otra vez Personas que han Tomado malas decisiones Y esas personas Estaban conscientes De que eran decisiones Equivocadas Y ellas Encontraron En la Biblia Que no deberían hacerlo Sin embargo Lo hicieron Y la consecuencia Es que Llevan una vida De sufrimiento Y de dolor Ahora ¿Significa esto Que Dios No nos perdona Por las malas cosas Que hacemos? Por supuesto Que Él nos perdona Él es un Dios De gracia Y de perdón Pero ese perdón No nos libra Del dolor De las consecuencias Que resulten De nuestras malas decisiones Puede ser perdonado Y todavía vivir Con remordimientos Puede ser perdonado Y aún tener Que encarar el dolor Puede ser perdonado Y todavía luchar Con una baja autoestima Como resultado De una mala decisión Puede ser perdonado Y todavía tener La relación Con otro Quebrantada Por la decisión Mala Que tomó Puede ser Perdonado Pero aún Perder muchos privilegios Y cuando pensamos En las cosas Que claramente Son malas Es más fácil Que con las Áreas grises ¿No? ¿Cómo puedo usar La prueba de integridad Para decidir En las áreas grises? Cuando usted no sabe Si realmente Esto realmente Si es bueno O es malo Pues hay un versículo En la Biblia Que nos aclara Esta situación Y está en Romanos 14.14 Dice Si alguien piensa Que es malo Por ejemplo Comer carne Ofrecida a los ídolos Pues no debe comerla Porque sería malo Si lo hiciera Este versículo dice Simplemente Que si hay duda No lo haga Es una violación De la prueba De integridad Lo que no viene De fe En nuestra vida Es pecado Y la tercera manera De probar una decisión Es la que llamamos La prueba Del mejoramiento La prueba Del crecimiento Cuando yo tomo Esta decisión ¿Eso me va a hacer Una mejor persona? La Biblia hace Mención de esto En Primera de Corintios 10.23 Dice Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Todo me es lícito Pero no todo Edifica Entonces Fíjense en la libertad Que tenemos aquí Como cristianos Todo está permitido Pero no todo Es provechoso Y no todo edifica Ni es constructivo Él está diciendo Que hay algunas cosas Que no son necesariamente Malas Simplemente No son necesarias No son esenciales No es un asunto Entre lo bueno Y lo malo Sino entre lo bueno Y lo mejor La mayoría La mayoría De elecciones Que hace en la vida En realidad No están Entre lo verdaderamente Bueno Y lo verdaderamente Malo No se levanta usted Por la mañana Y se pregunta ¿Leeré mi Biblia? ¿O voy a convertirme En un terrorista Internacional? No Esa clase de asuntos Ni siquiera se le ocurre ¿Debería orar Y convertirme En un drogadicto? No Esas no son decisiones Que normalmente Hacen ¿No es cierto? La decisión es ¿Qué es verdaderamente Lo mejor para mi vida? Hay muchas cosas Que no necesariamente Son malas Que son neutrales Moralmente hablando Pero efectivamente No son necesarias Así que Necesita huir A una norma más alta Y preguntarse ¿Me hará Lo que estoy a punto De hacer Una mejor persona? Y esta es la prueba Del mejoramiento ¿Son malignas Estas cosas? No ¿Son malas? No El ver televisión El ver novelas Una cantidad de cosas Que podemos hacer Y donde estamos Gastando nuestro tiempo Pues finalmente No es que sean malas Pero son un desperdicio De tiempo Si está pasando Mucho tiempo Con ellas ¿Hará de usted Una persona mejor El ver esa telenovela? Por supuesto que no De ninguna manera Le ayudará A ser una mejor persona Están dando su vida Por algo que realmente Tiene muy poca importancia Muchas actividades En la vida Son moralmente neutrales Ni son buenas Ni son malas Solo que no traen beneficio Y usted dice No hay nada malo En esto Tiene razón Pero Esa no es la pregunta Correcta La pregunta correcta Sería ¿Es bueno Que yo haga esto? ¿Es necesario Que yo haga esto? ¿Me va a ser una mejor Persona Si yo hago esto? ¿Esta es la mejor Manera En que puedo invertir Mi vida? Así pues que Quiero divertirles Ninguno de nosotros Podemos acercarnos A la Biblia En una forma neutral Cuando llegamos a la Biblia Para leerla Siempre leemos Con nuestras predisposiciones Con nuestros antecedentes Nuestro temperamento Nos gusta sacar de la Biblia Lo que deseamos que diga En lugar de permitir Que nos hable Y esto se llama Eisegesis Cuando nosotros Queremos encontrar Que la Biblia nos diga Lo que queremos oír Pero nosotros Tenemos que ir a la Biblia Con un corazón dispuesto Para que el Señor Nos hable directamente Necesitamos Ser enseñables Por la palabra De Dios Tenemos que Permitir Que la palabra De Dios Llegue a nuestra vida Con una actitud Y tenemos que tener Una actitud humilde Para recibirla Y decirle Señor Tú sabes Qué es lo mejor Para mí Qué debo hacer En este caso Tú sabes Lo que es correcto Para mí Yo voy a cumplir Con lo que tú me digas Si tienes Sentido o no Para mí Porque quiero ser Una persona mejor Solamente Quiero pedirte Con humildad Que me digas Qué debo hacer En cuarto lugar Tenemos la prueba De la independencia Y para esta prueba Hay que hacerse Esta pregunta ¿Esto podría ser Adictivo para mí? ¿Esto podría llegar A controlar O a dominar mi vida? No es importante Qué tan divertida Puede ser La actividad Si empieza A dominar su vida Y a convertirse En una adicción Es una mala decisión No importa Si está de moda O no No importa Si todo el mundo Lo hace Si genera adicción Es una mala decisión Así pues Que no importa Qué tan bueno Sea para otra persona Si domina su vida Si empieza a controlarlo Es una pésima decisión 1 Corintios 6 12 Dice Todas las cosas Todas las cosas Me son lícitas Pero no todo Me conviene Todas las cosas Me son lícitas Pero no me dejaré Dominar de ninguna Así pues Que la decisión Que hacía el apóstol Pablo Es que No voy a permitir Que nadie Y nada Controle mi vida Y porque esto Es tan importante Porque El dominar su vida Con el tiempo Llega A ser tan importante Porque Lo que domina Su vida Con el tiempo Va a ser su Dios Simplemente Recordemos Los Dios Los diez mandamientos Dios dijo No tengas Otros dioses Delante de mí Y él sabía Que tan fácilmente Podríamos Hacer esto Él sabe Que quedaríamos Adictos A nuestros ídolos Nosotros pensamos Que los ídolos Son esas pequeñas Estatuas de piedra Que la gente En aquel entonces Colocaba En un estante Y los adoraba Y le ponía una veladora Y los alumbraba Todavía tenemos Ese tipo de ídolos Adoramos Los pequeños símbolos De nuestro carro Adoramos Una gran cantidad De cosas En nuestra vida Y hay muchas cosas Que pueden hacer Adictivas Hoy Y hay muchas cosas Que pueden estar Controlando Nuestra vida Hoy El fútbol La televisión El sexo El dinero El internet Hay miles de cosas Que podrían estar Controlando Y haciéndonos Adictos Algunas personas Son adictas Al chocolate Cualquier persona Puede llegar A tener un vicio ¿Cómo saber Si ha caído En esta clase De vicio? ¿Cómo saber Si algo Ha empezado A dominar su vida? La pregunta Número uno Para hacerse es ¿Qué es lo que Ocupa más Mis pensamientos? Cuando usted está Solo Cuando está relajado ¿En qué piensa Una y otra vez? Nos cuesta A veces admitir Que hay cosas Que han empezado A dominar Nuestras vidas Y es muy difícil Ser honesto Consigo mismo Si en este momento En su mente Está pensando Esto o aquello Me está dominando Bueno Probablemente Lo esté dominando Y probablemente Esté luchando Con eso Pero tome la decisión Que hizo Pablo No voy a permitir Que nadie controle Mi vida Recuerde ese texto Primera de Corintios 6 12 Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Me convienen Todas las cosas Me son lícitas Mas no me dejaré Dominar de ninguna Solo Cristo Debe tener El primer lugar En nuestra vida Es el único digno De estar En ese lugar En nuestras vidas Cualquier otra cosa Que pongamos En primer lugar Eventualmente Llegará a dominar Y a controlar Y a arruinar Nuestras vidas Pero cuando Ponemos a Cristo En primer lugar De nuestras vidas Él es quien Nos anima Nos capacita Y nos habilita Para la vida Por eso esta prueba De la independencia ¿Puede llegar Esto a dominar Mi vida? Es una pregunta Tan importante En el momento De hacer grandes Decisiones La quinta Prueba Es la prueba De la influencia ¿Lo que voy a hacer Le hará daño A otras personas? Uno de los mayores Errores que cometemos En la vida Es el olvidar Cuánta influencia Tienen Nuestras reacciones Sobre otras personas Cómo afectan A las personas Que están alrededor Nuestro Y diariamente Estamos tentados A tomar decisiones Que pueden Ser lo mejor Para ustedes Pero que pueden Causar un efecto Devastador Sobre las personas A su alrededor Y por lo tanto Necesita hacer esta prueba ¿Causará daño A otras personas? Esto contrasta Con nuestra cultura Nuestra cultura Nos enseña A pensar Únicamente En uno mismo Conceder Lo que usted necesita Lo que usted desea La verdad es que Dios espera Que piense Más en sí mismo Es lo que dice La sabiduría popular Pero la Biblia dice Que algún día Va a ser juzgado Por Dios Sobre cómo Sus decisiones Afectaron A otras personas No a usted Sino a otras personas Para Dios Esto es un asunto serio Romanos 14 12 Y 13 Dice De manera que Cada uno De nosotros Dará a Dios Cuenta de sí Así que ya No nos juzguemos Más Los unos a los otros Sino más bien Decidir No poner Tropiezo Hubo ocasión De caer Al hermano Puede ser Que no le guste Mucho oír esto Pero Sea que le guste O no Todos Lo están Observando Todo el tiempo No hay cosa Como Solo me va a afectar A mí Eso es una mentira Estamos viviendo En un ambiente Sistémico Donde nuestras Decisiones Afectan A otras personas Y las decisiones De otras personas Nos afectan A nosotros Directamente Todos estamos En el mismo barco De la humanidad Y si estamos En este mismo barco Juntos Y yo decido Perforar El fondo Del barco Con un gran hueco Afectará a otros Claro que todos Vamos a ser Afectados Por ese hueco Los padres Deberían estar Especialmente Conscientes De que los Ojos De los chicos Pequeños Siempre los están Observando Y por eso Hay que tener Mucho cuidado Con lo que dicen Y lo que hacen Porque tienen Influencia No solamente Sobre su vida Sino también Sobre la próxima Generación Hay que darse cuenta De que sus hijos Lo están Observando Y hay que mostrar Respeto Hacia la autoridad Si un policía Lo detiene Por una infracción De tránsito Aunque usted piense Que él esté equivocado Hay que mostrarle Respeto Y aunque esa persona En esa posición De autoridad Sea brusco O descortesa Hacia usted Usted tiene La responsabilidad De mostrarle Respeto Porque usted Sabe que sus hijos Lo observan Así pues Que usted No se reporta Enfermo Al trabajo Cuando Su familia Sabe que Irá al carnaval De Barranquilla ¿Verdad? Así que Tenemos que ser Íntegros Con nuestra Vida Y así Nuestros hijos Van a aprender Integridad Usted no trae Elementos De la oficina Que se ha robado Para usarlos En la casa Papel Cosedoras Borradores Lápices Esferos Que es muy común Que en las oficinas Los robe la gente Y se los lleva A su casa Si usted lo hace Está dándole un pésimo Ejemplo A sus hijos Tampoco usted Se jacta Delante de sus hijos De ver La manera Como encontró Para poder evadir Impuestos Eso es realmente Dañarles la mente Y cuando está Sentado En la frente De la televisión Y está en el mismo Cuarto Con los chicos Pues usted debe Evitar Esas escenas De esas películas Que realmente No quiere Que sus hijos Vean Pero es que Es aterrador En las promociones De los programas Muestran las escenas Más obscenas Para invitarlos A ver el programa Y me costerna Lo que la gente Permite Que sus ojos Miren Y lo que sus hijos Miren Y no solo En la televisión Sino también En el cine Veo parejas Entrando al cine Para adultos Que a propósito Es una palabra Muy mal usada Es ridículo Decir que el cine De adultos Eso es cine Pornográfico Simplemente Llevan niños Pequeños A ver esas cosas Increíble Ellos tendrán Que darle cuentas A Dios Por eso Y usted dice Yo no puedo controlar Lo que mis hijos vean Si lo puede hacer Si viven en su casa Usted puede decir Lo que pueden ver Y lo que no pueden ver En su casa Y en el cine Usted tiene que tomar Sus propias decisiones Y cuando Estén grandes Y vivan independientes Va a permitir Que ellos las tomen Por usted Pero mientras Vivan a su techo Usted tiene el derecho De decirles Lo que pueden Y lo que no pueden ver Si usted no lo hace Cuando llegue al cielo Va a pasar Un buen rato Explicándole a Dios Por qué permitió Que sus hijos Llenaran sus mentes Con basura Usted es responsable De esto La pregunta De la influencia Dice Lo que estoy haciendo ¿Cómo puede dañar A otra persona? Como vecino Usted pregúntese ¿Soy un buen vecino Para la gente Que vive alrededor de mí? La gente Lo está observando Usted también Y habrá momentos En la vida Cuando el mesero Del restaurante O el ayudante De la gasolinería O el vendedor Que le va a tratar Grosseramente O con falta de respeto Y usted va a querer Responder En la misma forma Seguramente va a querer Responderle Ásperamente Pero no lo haga Porque sin duda alguna Allí Habrá alguna persona Que estaba sentado Detrás de usted En el culto Del domingo Y va a pensar Si así son los creyentes Olvídenlo No puede llevar Una vida En forma desprevenida Tiene que estar Consciente De cómo su conducta Afecta A las demás personas Y esto es muy importante Romanos 15 1 dice Así que Los que somos fuertes Debemos soportar Las flaquezas De los débiles Y no agradarnos A nosotros mismos Personas maduras Limitan su libertad Para el beneficio De otros Personas inmaduras No lo hacen Y actúan De una manera Folclórica Desprevenida Y esto es irresponsable ¿Por qué hacerlo? Tenemos que Saber Que nuestro testimonio Siempre está en juego Y está siempre A la vista De los demás Y tenemos que hacerlo Por amor Porque esto es Una manera Amorosa De actuar La señal De madurez Es considerar Sus decisiones Teniendo en cuenta Cómo van a afectar A otras personas A su alrededor Y no solamente A usted mismo Y en las situaciones Donde no hay Una distinción Clara Entre lo bueno Y lo malo Esas áreas grises ¿Qué va a hacer? Pregúntese ¿Cómo va a afectar A otro? Y seguramente Va a tener La respuesta Y si va a afectar Negativamente A otra persona Simplemente no lo haga Y por último Tenemos la prueba De la inversión ¿Esto es lo mejor Que puedo hacer Para mi vida? ¿Este es el mejor uso Que le puedo dar A mi vida Haciendo esto? Efesios 5 15 Dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Insensatos Sino Entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Se desea hacer El mejor uso De su vida Si quiere que su vida Cuente para algo Si quiere hacer Un impacto Con su vida Tiene que hacer Una cosa Tiene que tomar El control De su tiempo Su tiempo Es su vida Si no aprende A ser un buen Mayordomo De su tiempo No va a lograr Mucho en esta vida Tiene que aprender A administrar Su tiempo Si quiere Sacar el mejor Provecho De su vida Su tiempo Es su vida Y todos nosotros Tenemos la misma Cantidad De tiempo Cada semana Cada semana Tenemos 168 horas Y la persona De mayor éxito Y la de peor Fracaso en la vida Tuvieron la misma Cantidad de tiempo Que usted Lo importante Es como está Usando su tiempo El tiempo Es más importante En su vida Que el dinero Usted puede Acumular más dinero Pero no puede Acumular más tiempo Solo se hará Asignado cierta Cantidad de días En este mundo Si los desperdicia Los ha perdido Si malgasta Su tiempo Estará gastando Su vida Si mata el tiempo Estará cometiendo Un suicidio Su tiempo Es su vida Y hay que detenerse A preguntar ¿Es esta la mejor Inversión de mi tiempo? ¿Estoy aprovechando Al máximo Mi vida? Hay muchas actividades Que yo no realizo Y he elegido No realizarlas No porque sean malas No lo son No porque sean Sospechosas O malignas No, no lo son No porque sean No sean placenteras Sí, sí lo son Pueden ser placenteras Pero yo he elegido No realizarlas Porque quiero aprovechar Al máximo Mi tiempo Cumpliendo con el propósito De Dios Para mi vida Para cumplir La misión de vida Por la cual El Señor Me envió aquí Y si no puede Descubrir la misión De su vida Si no comprende El propósito De Dios Para su vida Si nunca ha entendido Por qué Dios Lo puso en este mundo No tiene una base Alguna Para tomar sus decisiones Está haciendo las decisiones De manera casual Hace una cosa hoy Y al día siguiente otra Y se está deslizando Cuesta abajo Por la vida No tiene un objetivo Dominante Y si no sabe Hacia dónde quiere ir Cualquier camino Lo puede llevar Si no conoce La misión principal De su vida Su propósito Por el cual Dios Le ha puesto En este mundo No tiene una base Para tomar sus decisiones En otras palabras Si no sabe Para dónde ir Cualquier bus Le sirve Y si quiere Que su vida cuente Debe estar enfocada En una misión La luz enfocada Y concentrada Tiene una potencia Tremenda No tiene tiempo Para hacerlo todo Las buenas noticias Son que Dios No espera Que hagamos todo Él no espera Que hagamos de todo Así que no tiene Que sentirse culpable Si no está haciendo Todo lo que quisiera hacer Encima de esto Hay unas pocas cosas Que realmente Valen la pena Las personas eficaces Determinan Lo que es esencial Para la vida Y lo que es trivial Y le dedican Más tiempo A las cosas esenciales Y menos tiempo A las cosas De poca importancia No puede eliminar Todo lo trivial En su vida Pero eso puede reducir El tiempo Que le dedica Y eso suena Muy fácil hablarlo Pero honestamente Es bastante difícil No es fácil Frecuentemente Es difícil escoger Entre lo mejor Para la vida Y lo que es más fácil Para mi vida No es fácil escoger Especialmente Cuando está cansado Cuando uno está cansado No quiere hacer lo óptimo Quiere hacer lo que es Menos complicado Lo que es más fácil Lo que es más sencillo Pero Eso sí De verdad Si vamos a lograr Algo en la vida Tenemos que aprender A descansar Si no está descansando Permanece cansado Todo el tiempo Y si está cansado Todo el tiempo No tiene la capacidad Mental Emocional Física Y espiritual Para decir Voy a hacer lo correcto En lugar de hacerlo fácil ¿Qué estoy diciendo? Estoy rogando Como su pastor Que no desperdicie Su vida No acepte Una vida De segunda clase No pase por la vida Solamente Pasándola Existiendo Nomás Copiando a otros Usted no fue colocado En esta vida Solamente para pasar El tiempo No fue puesto En este planeta Solamente para flotar Sin rumbo Dios lo formó Con un propósito Lo creó Para una misión Y esa misión Tiene un propósito Grande para su vida Y todo empieza Con una pregunta ¿Este es el mejor uso Que le puedo dar A mi vida? Algunos de ustedes Están tratando De determinar El plan de Dios Para sus vidas Nunca lo van a descubrir Hasta que dejen De hacer unas cosas Que están tomando Todo su tiempo Y para que tengan Tiempo de escuchar A Dios Van a tener que Dejar de hacer Algunas cosas Que no son Lo mejor Para su vida Está quizás Malgastando su vida En algunas cosas Seleccione Lo que debe hacer Lo que sea Prioritario Lo que sea Importante Para su vida Y estos son Los seis principios Que hemos Encontrado Dice el Salmo 32 8 Yo te instruiré Y te mostraré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos No seas Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser Amarrados Con cabresto Y con freno Y si no No se acercan A ti El Señor Está diciendo Que Tenemos que Hacer un Autoexamen Y aplicar Las pruebas Personalmente A cada uno De nosotros Recordemos Primero la prueba Ideal ¿Está usted Tratando de hacer Algo que está En contra De la palabra De Dios? Ya sabe Que no debe hacerlo Pero está considerando Hacerlo de todas formas No me cabe duda De que alguien Aquí está Pensando En tomar Alguna decisión Que no esté De acuerdo Con la palabra De Dios Mi consejo Es que no lo haga Si ya conoce Este filtro Y encontró Que no está Dentro de la Voluntad de Dios Dentro de la Palabra de Dios No lo haga La segunda prueba Es la prueba De integridad Quisiera que Todos se enteraran De lo que usted Está haciendo ¿Es usted Precisamente Lo que aparenta Ser O está viviendo Una vida Engañosa? En tercer lugar La prueba Del mejoramiento ¿Está Llenando su mente Con materiales Poco edificantes? ¿O quizás Está haciendo Una gran cantidad De cosas Que realmente No vale la pena Hacer Y está desperdiciando Su vida? O lo que está Haciendo Lo está haciendo Ser una mejor Persona Cada vez Ténganlo en cuenta En cuarto La prueba De la independencia ¿Será que esto Que va a hacer Le va a generar Una adicción? ¿Se va a volver Un hábito Malo Para su vida? Tenemos muchas Oportunidades De poder generar Adicciones Con la internet Con el sexo Con el dinero Con los negocios Con muchas cosas Pero necesitamos Mantener Nuestra independencia ¿Usted ha llegado A pensar Bueno Esto yo podría Dejarlo En cualquier momento? Si ya llegó A ese punto Créame Que está En problemas Necesita La ayuda De Dios Para dejarlo Porque Si realmente Lo pudiera dejar En cualquier momento Debería haberlo Hecho ya Pero no ha podido De tal manera Que necesita La ayuda De Dios Para dejarlo Luego viene La prueba De la influencia Ha tomado En cuenta Cómo sus acciones Podrían estar Dañando A otras personas O está solamente Pensando en sí mismo En una forma Completamente egoísta Y luego viene La prueba De la inversión Está ocupando Su tiempo En lo mejor Que puede hacer Está invirtiendo Su tiempo En las cosas Que verdaderamente Tienen importancia O está invirtiendo Su tiempo En cosas Que no van A durar Mucho tiempo Y menos La eternidad No cabe duda De que hay muchas Personas Que guardan Secretos De malas decisiones Que han tomado Y que la vergüenza Que sienten La culpa La pena El remordimiento Están ahí Y aún mientras Estoy hablando Todo vuelve A la conciencia Y sabe Lo que está pensando Y usted piensa Ojalá No lo hubiera hecho Algunos Han cometido Actos De infidelidad Otros Han tenido Un aborto Otros Han mentido Han engañado Etcétera Pero que dice Jesús Aquí es Lo importante El Señor Dice No me importa Lo que has hecho Las malas decisiones Que has tomado Tú me importas Tú tienes valor Para mí Dice el Señor Todos hemos tomado Decisiones Invocadas En nuestra vida Decisiones tontas Que han sido Devastadoras Para nosotros Y para otras Personas Pero Jesús Le diría Esto Hijo Yo te amo Y te perdono Te voy a restaurar Incluso puedo revocar Parte del daño Que has traído A tu vida Y a las demás Personas Por tus malas Decisiones Yo te recibiré Con regocijo En mis brazos Abiertos Yo morí Por esas malas Decisiones Que hiciste La cuenta Ya ha sido Pagada En la cruz Si vienes a mí Y me das Los pedazos De tu vida Lo bueno Lo vergonzoso Lo feo Las partes Embarzosas Etcétera Solamente Entrégamelas Y yo tomaré Los pedazos Y te devolveré Mi paz Y no solamente eso Sino te daré El poder Y la sabiduría Para poder empezar A tomar decisiones Sabias Durante el resto De tu vida No decisiones malas Que causan Cicatrices Y vergüenzas Sino decisiones Sabias Que dan satisfacción Y sentido A tu vida Y este es un trato Que no podemos Rechazar La decisión Más importante Que jamás Vaya a tomar En su vida Es quien Va a gobernar Su vida Usted O Dios Con usted No le está saliendo Todo muy bien ¿Verdad? Y por eso Tiene seguramente Muchos problemas Mucho estrés En su vida Entréguele Su vida A Dios Y él Se gozará En bendecirlo Oremos Padre celestial Dios del cielo Y de la tierra Te damos Gracias Por tu infinita Misericordia Te damos Gracias Por tu amor Te damos Gracias Porque tú Eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Gracias Señor Porque tú Padre celestial Pagaste Por todos Nuestros pecados Por nuestras Malas decisiones Señor Hoy te clamamos Bendito Dios del cielo Que tú Tú nos ayudes Padre celestial Padre celestial A hacer decisiones Sabias Señor de estos seis pasos De estos seis pasos Padre santo Que nos van a ayudar A hacer decisiones Sabias Decisiones de bendición Decisiones de prosperidad En nuestra vida Te alabamos Señor Te bendecimos Y te damos gracias Por tu amor Y misericordia Amén Y amén Querida familia Muchísimas gracias Dios les bendiga Les amamos mucho Y bueno Nos vemos el próximo domingo